Vamos a contarles ahora que las grandes estrellas de Hollywood celebraron anoche la entrega de los premios Oscar. María Salas nos trae los momentos más emotivos de la noche y la lista de ganadores. Y el Oscar va a... Fue el Super Bowl de Hollywood. Argo. Y la noche más enamorosa de la noche del cine. También una de las más largas con casi cuatro horas de duración. Bienvenido a los Oscars. Después de una costosa campaña publicitaria de más de 10 millones de dólares y pese a no recibir una nominación a Mejor Director, un conmovido Ben Affleck, acompañado por George Clooney, obtuvo el premio mayor a Mejor Película con Argo. Un total de tres estatuas. Violet, Sam y Sarah, te amo. Ann Hathaway con su vestido rosa claro de Prada y luciendo su corta melena, todavía sorprendida por recibir la estatuilla a Mejor Actriz Secundaria. Los titanes de la actuación subieron a escenario. Con tres Oscars, Meryl Streep le otorgó su tercer premio a Daniel Day-Lewis, quien ganó por su interpretación del presidente Abraham Lincoln, haciendo historia. Al ser el primer actor en recibir tres estatuillas doradas en la misma categoría. Jennifer Lawrence, quien tropezó con su impresionante vestido al subir a escenario, ganó Mejor Actriz por Silver Linings Playbook. Ted, el irreverente osito de peluche, también hizo de las suyas. El tema de la octogésima quinta ceremonia, la música de las películas. Desde el elenco de Les Mis, a Barbara Streisand, Jennifer Hudson, una presentación especial del imparable Adele con Skyfall, la cual ganó Mejor Canción. ¡Gracias!